Buenas tardes, nos reunimos de vuelta para rezar esta novena a la Virgen de Balvanera. Hoy en el séptimo día vamos a rezar a la Virgen que es refugio de los que trabajan por la paz y la justicia. Nuestra Señora de Balvanera, refugio de todos los que trabajan por la paz y la justicia. Oremos. Padre bueno y Dios misericordioso, por medio de Jesucristo otorgás la paz a todos los hombres. Te pedimos por intercesión de la Virgen María que nos dé fuerza y ayuda para trabajar por la paz y la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio según San Mateo. Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a Él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en sus bienaventuranzas nos muestra dónde está la verdadera felicidad. Qué suerte tener las bienaventuranzas, el Evangelio, la palabra de Jesús como guía para encontrar lo bueno de la vida, para ver dónde está la verdadera felicidad. En medio de la vorágine del día a día, a veces nos contentamos con cosas superficiales o buscamos cosas que realmente nos dan una aparente alegría, pero no nos hacen realmente felices. Qué bueno saber que Dios nos da la pauta de cómo alcanzar esta felicidad. En este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, encontramos y reflexionamos mucho sobre las cosas que son verdaderamente importantes, sobre todas esas cosas que pensábamos que nos daban alegría, nos daban satisfacción. Y hoy que no las tenemos, vemos que lo verdaderamente importante es la salud, son los afectos, las cosas buenas de la vida, las cosas buenas que nos regaló Dios, que son las que más extrañamos. Muchas veces en el encierro compartimos con unos poquitos y quizá podemos encontrar lo lindo y lo bueno de disfrutar de la familia, de disfrutar tiempo con la familia, con nuestros seres queridos, con los que vivimos. Y también nos queda el sabor amargo de extrañar a tantos aquellos amigos o familiares que no podemos ver y que tenemos en la distancia. Qué lindo poder valorarlo, qué lindo en este tiempo de pandemia poder ver lo que es verdaderamente importante, la verdadera felicidad. Rezamos por los que trabajan por la paz y la justicia. Importante también en estos días poder rezar por todos aquellos que están buscando la paz. Por nuestros gobernantes, por todos los que están buscando llevar paz a los hogares, por todos los que trabajan en la justicia también en este tiempo que vivimos. Pidamos especialmente por ellos y pidamos por también cada uno de nosotros, por tener un corazón realmente justo, un corazón que busque y lleve la paz. Sabemos también lo que es vivir a veces en discordia, pidámosle a Dios que podamos ser nosotros constructores de paz y de justicia en la realidad en que nos toca vivir. Vamos a pedir nuestras intenciones, pedimos a la Virgen de Balvanera que nos acompañe, nos cuide y nos proteja. Madre nuestra de Balvanera, acudimos a ti al sentir el corazón entristecido por el peso de nuestros pecados y a buscar consuelo para nuestras miserias. Tú que fuiste mansa y humilde de corazón, enséñanos a doblegar el orgullo que nuestra mentira y comodidad no desdibujen la realidad. Madre mía, confiamos en que eres refugio y esperanza cuando el pecado confunde la vida, la de nuestras familias, amigos y hermanos, cuando la duda pone en peligro la fe, cuando en el momento de la cruz sentimos que las fuerzas y el ánimo desfallecen. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Padre nuestro, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el buen Dios nos bendiga y nos proteja en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.